Vení, abrazate conmigo, soñemos juntos, Bolivia le ganó 1 a 0 a Colombia en el alto y sí, sí, yo sé que el tema de la altura, yo sé, yo sé que es inhumano pero a mí qué carajo me importa, si Bolivia ganó, Bolivia me llena el pecho de orgullo desde hace tres partidos por eliminatorias estamos más vivos que nunca por la clasificación a la Copa del Mundo del año 2026 hay que ser consciente de eso, hay que disfrutar hoy pusimos el atributo masculino dentro del campo de juego y por eso la selección nacional le termina ganando a Colombia 1 a 0 un golazo de Miguelito Terceros, no hay descripción para el gol que hizo este chico que la verdad la rompió absolutamente toda en este partido frente a Colombia y todos los demás jugadores, hay ciertos errores futbolísticos que con el tiempo se van a ir minimizando pero qué lindo que es ver jugar a este equipo a esta selección de Villegas que la verdad va y pone si bien podés estar impreciso, podés hacer que no te salgan las cosas como quizás las planificaste pero terminaste poniendo actitud el equipo que hoy estaban dentro de la cancha podía ser cualquiera de nosotros los bolivianos que empezaba a correr por esta camiseta por este escudo papá, por este escudo por esta selección que hace unos par de meses atrás estábamos totalmente muertos zambullidos en un hoyo, sin salida, en un túnel, sin luz al final y de repente todo cambió y cambió para bien y nos empezamos a agrandar y ahora yo estoy pechito erguido ¿qué quieren que les diga? venga quien venga a el alto vuelve el respeto hacia la localidad de la selección boliviana de fútbol algo que nunca debió perderse sin embargo por malas decisiones de los dirigentes, de los anteriores cuerpos técnicos incluso de los propios jugadores que eran convocados se perdió el respeto a la localidad de Bolivia en La Paz ahora con Villegas a la cabeza la cosa pinta diferente la cosa es otra y la verdad que uno se siente fantásticamente bien a la hora de ver ganar a tu selección y por cómo se ganó hoy sobre todo con un hombre menos porque hasta antes de la expulsión de Cuellar que ya voy a entrar más a detalle del partido más adelante pero hasta ese momento Bolivia fue una locomotora se lo estaba llevando por delante a la selección colombiana de fútbol generaba juegos, transiciones rápidas pared por aquí, pared por allá claro, faltaba el gol y es lo que tardó en llegar pero que por fortuna terminó llegando al fin la verdad que satisfecho más allá del sufrimiento todo el segundo tiempo que era de esperarse porque Colombia tiene jugadores que te leen bastante bien los espacios son jugadores que te juegan con cabeza con delicadeza que te manejan la pelota que te hacen pausas que te entienden el juego que lo llevan el juego a su ritmo era entendible Bolivia como uno menos no podía hacer pie y la verdad que teníamos que sufrir para ganarle a Colombia si bien decíamos era Colombia, no era otra selección la verdad que era de esta manera que teníamos que ganarle a Colombia sufriendo no había otra es una de las mejores selecciones por no decir la mejor hoy de Sudamérica jugando futbolísticamente y que la verdad te hace sentir aún más orgulloso porque vos le terminaste ganando el partido con un hombre menos casi todo el partido ¿no? ya voy a hablar el tema de la expulsión como dije al principio hay cositas todavía que se tienen que pulir en este joven equipo de la selección nacional pero que la verdad estoy contento estoy contento estoy feliz sigamos soñando el sueño está más vivo que nunca hicimos 12 puntos en estas actuales eliminatorias ahora una cosa histórica porque Bolivia en la primera rueda desde que las eliminatorias sudamericanas se juegan en este formato todos contra todos ida y vuelta en la primera rueda que son 9 partidos Bolivia nunca hizo más de 10 puntos y ahora hicimos 12 y todavía nos quedan 4 partidos del local más por delante 4 partidos que si los ganamos porque yo ya empiezo a pensar positivamente nos vamos a meter a la próxima copa del mundo viejo ¿estamos conscientes de eso? estamos yo sé todos eufóricos pero somos conscientes de que hace muchas décadas atrás año tras año eliminatoria tras eliminatoria no sucedía esto que a mitad de eliminatorias estemos con chances serias de poder clasificarse a la copa del mundo la verdad que es algo extraordinario y fantástico sufrimos si el partido hay cosas muchas por mejorar los jugadores bárbaros uno que otro error pero como dije en su momento yo prefiero que estos errores que se ven hoy en día en la selección lo cometan estos jugadores jóvenes que lo cometan ellos porque en un par de partidos más con la camiseta de la selección no los va a ver se empezarán a minimizar algo que no sucedía cuando estos constantes errores los seguían cometiendo los jugadores grandes los jugadores viejos de edad por así decirlo ya estaba con ellos este es un nuevo ciclo que empezó bárbaro ganándole a Venezuela que muchos no le dieron pelota porque Venezuela y el tema de la altura que siguen llorando que este que este otro y al final Bolivia se sigue agrandando después fue a Chile le ganó también y que dijeron es una casualidad que arranque un ciclo de esta madera con los jóvenes al frente y ahora le ganamos a Colombia pero no solo que le ganemos a Colombia sino que le ganamos con uno menos y cuando tuvimos que jugar jugamos bastante bien mostramos fútbol mostramos fútbol más allá que siguen existiendo ciertos errores básicos como el tema del retroceso el tema de pasarse saltarse líneas cuando es innecesaria hacer esos pelotazos se muestra otra dinámica se muestra otra química entre Villamil que entró muy bien el que dicho sea por paso entre Robson Mateus entre Miguelito Terceros Ramiro Vaca que te juega bárbaro entra en el juego también José Sagredo que yo hasta hace un par de meses atrás era anti José Sagredo hoy en día estoy muy contento con su rendimiento en la selección nacional y la verdad me siento bárbaro porque esto es mérito también del propio jugador que supo bancársela que más allá que siempre jugaba que es uno de los jugadores que más partidos tiene con la camiseta de la verdad pero no jugaba bien y se bancó la crítica y ahora se está reponiendo y está haciendo partidos bárbaros ahora ni qué decir de Medina ni qué decir de Medina que lo borró a Luis Díaz que le iba con una fiereza que iba a comérselo y saben qué se lo terminó comiendo se lo terminó comiendo lo propio Luis Jaquín en la saga central Marcelo Suárez sacando todo lo que podían sacar se mandaron ciertas macanitas por momentos pero son errores puntualitos que se los puede corregir de aquí a los siguientes partidos qué lindo de verdad que es ganarle a Colombia si los extranjeros pongan abajo que es por el tema de la altura que esto que este otro nosotros ganamos hace un par de años atrás no ganábamos ni en la altura ni en el llano nos daban un baile jugábamos realmente mal y el equipo en la cancha no contagiaba el entusiasmo ese que ahora se tiene porque yo veía en cada pelota que iba a trabar Diego Medina o cualquier otro jugador la gente en el estadio se volvía loca la gente en el estadio se volvía loca y la verdad que uno se siente bien se siente fantástico porque te sentís identificado con los jugadores con la selección esto es para aplaudir esto ya no es solamente para estar ilusionado sino que esto es para aplaudir digno de aplaudir el rendimiento de la selección boliviana de fútbol estoy realmente manija estoy contento hicimos el partido aquí en el canal lo redaté me volví loco sufrí bastante pero bueno así que seguramente ustedes están sintiendo lo mismo que yo este es un análisis en caliente recién me has tenido el partido vine para acá armé todo y ya estoy grabando para compartir con ustedes este análisis de verdad me siento bien me siento bien me siento inflado el pecho mirá que la camiseta me queda pintada la camiseta de la selección boliviana de fútbol mirá sacaron una captura ahí mandamela por instagram está en arroba1kevingallardo por abajito así que bueno está bueno está bueno está bueno vamos ahora con el uno por uno si se quiere del partido a ver que sucedió los primeros minutos bárbaros hasta el minuto 20 porque se hizo expulsar Héctor Cuellar porque se hace expulsar Héctor Cuellar porque Marcelo Suárez quiere patear de una distancia quizás muy no habitual para pegarle al arco le termina bombeando a un colombiano la pelota se va para atrás y queda mal parada obviamente la defensa y se va a Roger Martínez quien no tiene que bajar Héctor Cuellar que llega tarde justamente la roja no hay nada para discutir de ahí en adelante Colombia empezó a hacer su juego Colombia empezó a surgir empezó a sentirse más cómodo en el partido era obvio que Bolivia salió a buscar el partido por lo menos iba a mantener esa intensidad hasta los 25 o 30 minutos lástima la expulsión y ya no pudo continuar de esa manera pero que en definitiva Colombia tampoco se animó ir mucho al frente no sé por qué Néstor Lorenzo no hizo movimientos tácticos para que Colombia pueda generar más no sé por qué pero por suerte no lo hizo y Bolivia con 10 hombres cuando otra vez se ponía a presionarle y a atacarle a Colombia le generaba ciertas preocupaciones que uno decía estaba al caer al gol de la selección y nunca llegaba y nunca llegaba y que también por momentos nos salvamos y que también Colombia tuvo sus llegadas ¿por qué? porque tiene jugadores claros porque tiene jugadores que te comen los espacios que te juegan bien que te triangulan sin exigirse mucho físicamente y te generó muchos espacios en la defensa de la selección boliviana de fútbol que sigue siendo una variable de análisis y una variable a seguir mejorando en ese aspecto ¿no? lo bueno aquí es que tuvimos esa mala suerte quizás en las ocasiones que perdimos pero también tuvimos muchísima suerte a la hora de que Colombia generaba las jugadas y que tampoco podía concretar nos fuimos afirmando en el partido se terminó el primer tiempo al segundo tiempo parecía que Bolivia no iba a poder en serio se los digo la sensación que me estaba dando era que Colombia estaba agrandada en el campo de juego y que no 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 dejaba que Bolivia empiece a fluir y tenía que aparecer una avivada el gol de Bolivia es una avivada del pasapelota que la verdad si lo conocería le daría un abrazo de Robson Mateus que se apresuró a hacer el lateral y obviamente que voy a decir de Miguelito Terceros que le quebró la cintura a Lucumí después lo hizo pasar de largo también al número al número 5 de Colombia a Castaño que pasó de largo y le metió un misilazo al ángulo para que el arquero Vargas no tenga nada que hacer y poner el 1-0 y que todo sea de euforia y que es la selección nacional se empiece a agrandar y que sigamos soñando juntos por volver a jugar una copa del mundo el año 2026 dependemos de nosotros mismos de esta selección que el artícipe artífice o como se diga es Villegas porque les da la confianza a estos chicos porque los pone ahí porque están más inspirados que nunca porque van a la cancha y juegan quizás no por ellos sino que juegan por todos nosotros por los futboleros por los hinchas de la selección por los que en la Copa América llorábamos con cada derrota con lo que hace un tiempo atrás de impotencia ya no sabíamos qué hacer para que esto vaya mejorando ¿quién nos dio un poquito de alegría de dónde empezó desde los dirigentes de tantas veces que se les exigía a estos muchachos de traje que por favor hagan algo para que nos saquen se animaron a no improvisar y las cosas están saliendo quizás no como se los esperaba porque están saliendo las cosas de una mejor manera todavía y qué bueno que sea así qué bueno que sea así qué bueno que en un poco tiempo hayamos conseguido muchísimas cosas con nuestra selección boliviana de fútbol ojalá que sigamos en este camino y que sigamos ganando ahora a pensar en Argentina que es un partido muy diferente pero bueno Vizcarra como siempre impecable voy a uno por uno de los jugadores nuestros impecable Medina bárbaro tremendo Jaquini Suárez ya lo remarqué sacaron lo que pudieron se mandaron ciertas macanitas que tienen que empezar a mejorar por izquierda José Sagredo un buen partido ahí en la mitad de la cancha Héctor Cuellar una lástima por la equivocación de Marcelo Suárez que ya remarqué se termina haciendo echar no es una irresponsabilidad porque no le quedaba otra Robson Mateos un jugador diferente un jugador que tiene la cancha un jugador que te agarra la pelota y que siempre ve una opción clara para empezar a generar es el conector entre la defensa y ataque porque es el jugador suelto en la mitad de la cancha que también se saca la mugre para recuperar la pelota para la selección boliviana de fútbol junto a su acompañante que primero era Cuellar después fue Ramiro Vaca y después terminó siendo Gabriel Villamil cuando ingresó ya unos minutos después después de Ramiro Vaca también que quizás hoy no estuvo fino pero siempre dando una mano en defensa y tratando de ser prolijo a la hora de atacar y generar por supuesto y de Miguelito terceros no hay para decir 11 puntos de 10 la verdad que bárbaro al garaño que quizás no estuvo muy fino hizo el trabajo sucio no le quedó muchas pelotas limpias y que bueno ahora Jason Chura fue quizás en los minutos que estuvo en el campo de juego el que más desentonó de todos hay que decirlo esto también después entró Villamil como que la cosita mejoró un poco para darle más contención a la mitad de la cancha con la expulsión ya de Héctor Cuellar pero Jason Chura en los minutos que estuvo la verdad que no me gustó no me convenció mucho en lo personal o por lo menos esa es la percepción que yo tuve porque estaba relatando el partido y cada pelota que le llegaba a Jason Chura pues no era muy frutífero para el ataque de la selección nacional pero ya está pero ya está le ganamos a Colombia seguramente están llorando en este momento que tema de la altura que es inhumano Colombia jugó el segundo tiempo movió la pelota tuvo situaciones John Córdoba no va a poder dormir seguramente no la invocaba más se perdió muchas chances de gol y eso obviamente que también nos termina favoreciendo a nosotros estoy contento gente estoy feliz ya lloré hace rato ya no quiero llorar ahora de alegría porque ahora me estoy acostumbrando a ganar díganme agrandado díganme que hay que ir despacio yo ya me acostumbré a ganar tres partidos de tres en eliminatorias estamos ganando desde que terminó la catástrofe en la Copa América se están haciendo cosas diferentes gente hay que bancar hay que bancar ahora Argentina que es otro partido muy difícil por supuesto pero hay que ir con esa sensación de que si perdemos vamos a perder seguramente mostrando algo de fútbol y no como solíamos perder anteriormente así que eso gente suscríbete a Perfil Cajé dale me gusta al video apoyá opiná abajo comentá sacate la euforia y vamos selección vamos verdecita querida que se puede que no hay nada más lindo que volver a una Copa del Mundo todos nosotros los jóvenes obviamente queremos ver a nuestro país en la próxima Copa del Mundo del año 2026 hay que seguir por este camino hay que seguir trabajando hay que seguir confiando y dándoles la confianza y el respaldo necesario independientemente del resultado hoy en día es todo color de rosas pero que no se nos que no se nos empañe cuando por ahí las cosas en algún momento no quieran empezar a salir ojalá que todo salga de aquí a la infinidad que sea y que sea de esa manera gracias a ustedes por estar de la otra por hacer posible que cada vez tenga más audiencia que vamos creciendo con este temita de hacer videitos como me dicen por ahí porque me tiran mensajes que vos para eso estudiaste porque yo estudié ciencias de la comunicación social soy periodista y me tiran para eso estudiaste para hacer videitos viejo yo hago videitos porque es una forma para mí de vivir el fútbol y si lo hago bien o lo hago mal yo tiro mi opinión porque es mi canal y no me tengo que basar en lo que me digan ciertos superiores como sucede como en los medios grandes que te marcan una línea editorial y ya está aquí tiramos de todo tiramos palo bancamos y exigimos todo en uno así que eso gente suscríbete a perfilcajet dale me gusta se van a venir más videos un poco más tranquilos más adelante esta es la reacción en caliente abrazo grande los quiero un montón suscríbete dale me gusta vamos vení a abrazarte conmigo sigamos soñando que esto que esto al parecer recién empieza abrazo grande gente de nuevo chao gracias 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 gracias